Son las cuatro y media de la tarde. Un vehículo estaciona en el carril bus de la Gran Vía de Madrid, esquina Concallao. Un lugar en el que parar un solo minuto dificulta mucho el tráfico. Un agente de movilidad le da el aviso. Ahí no se puede estacionar. Le pide el DNI y, sorpresa, el coche se da a la fuga llevándose por delante una motocicleta. Pues bien, dentro de ese coche, al parecer, iba ella. Esperanza Aguirre, que ha sido la protagonista de toda una persecución círcula hacia la Plaza de España y de allí hasta su casa en el barrio de Malasaña. Los agentes de la Guardia Civil encargados de la seguridad de Esperanza Aguirre proponen a la Policía Municipal hacer un parte amistoso, pero se niegan. Como Esperanza no se baja del coche, se van a la comisaría del Distrito Centro para poner la denuncia. Fuentes del Ayuntamiento de Madrid confirman el suceso, aunque por la Ley de Protección de Datos no nos desvelan la identidad del conductor. Sin embargo, esta foto publicada en Twitter confirma que al menos el coche sí es el suyo. La presidenta del PP madrileño ya ha hablado, lo ha hecho con el periódico ABC. Dice que los agentes lo único que querían era inmortalizar el momento. Lo único que querían era la foto multándome. Y se justifica por estacionar donde no debe. He tardado solo un minuto. A esa hora no había nada de tráfico, no había ni un alma. La Policía Municipal ya ha tomado medidas.